Buenas noches, profe. Le tengo dos artículos sobre, bueno, que vienen de la marca y se tratan de béisbol. El primero artículo se lee, Japón vivió gran recibimiento tras coronarse en el Clásico Mundial de Béisbol. Dice, después de coronarse como campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2023, la selección de Japón regresó a su país y fueron recibidos como verdaderos héroes. Y es que se trató de un logro histórico al imponerse a la selección nacional de los Estados Unidos. Esto se vive este jueves durante la llegada de todo el equipo nipón a tierras asiáticas, tras imponerse de manera invicta en el World Baseball Classic 2023. Hay que recordar que el equipo de Japón se impuso al gran final a la selección de los Estados Unidos en un encuentro que fue bastante disfrutado y que terminó con el marcador 3-2 a su favor. Después de haber tenido una campaña invicto, fue así como los japoneses celebraron por todo lo alto que se consagraron campeones por tercera vez en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Y cómo los recibieron en Japón? Pues su llegada se dio en el aeropuerto internacional de Tokio, donde recibieron inmediatamente pancartas y mensajes de bienvenidos, así como homenajes, canticos y aplausos de parte de todos los aficionados que se dieron cita. Del mismo modo, la selección nacional de Béisbol de Japón fue recibida por el primer ministro del país, quien se encargó una vez más de felicitarlos por su enorme triunfo internacional. El jugador que fue más ovacionado y aplaudido por toda la nación nipona fue sin duda Shoji Otani, quien es actualmente la gran estrella. Hay que recordar que la rúplica dominicana había sido la única selección en ganar de manera invicto un Clásico Mundial de Béisbol, por lo que Japón celebró igualdando este hito. Con esto, queda para la historia el sexto edición del Clásico Mundial de Béisbol, el cual ha visto coronarse ya en el 2006 a Japón, que venció por 10 a 6 a Cuba. Después, en el 2009, de nuevo cuenta a Japón, venciendo 5 a 3 a Corea del Sur. En el 2013, a República Dominicana, que se impuso 3 por 0 a Puerto Rico. En el 2017, a los Estados Unidos, que le ganaron 8 a 0 a Puerto Rico. Y ahora, en 2023, a Japón, que le ganó por 3 a 2 a los Estados Unidos. Por unas 2, 3 semanas. O sea, durante todo, durante estas últimas 2, 3 semanas, hubo tanta noticia sobre esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Y la verdad es que yo, a mí no me gusta, no es que no me gusta el béisbol, pero no me interesa. Yo creo que es un poco aburrido. Pero algo sobre la afición asiática y también la afición de México, de Cuba, de Puerto Rico, le dan como otro, no sé, otro elemento al partido. Y pues yo me encuentré ahí muy fascinado y vi cada partido de todos los equipos durante el Spring Break. Y mira que ahora yo siento que ahora sí me trae como más ya el béisbol. Y se tiene que decir que obviamente voy a seguir México en todo sentido. Pero nunca me imaginé que México iba a llegar tan lejos en ese torneo. O sea, en un momento se vio que íbamos a llegar al final. Y ganarle a los Estados Unidos porque le ganamos en la fase regular. Le ganamos una paliza. Una paliza le dimos y con poquito le ganamos a los japoneses. Pero en fin, los japoneses mostraban por qué son una de las mejores naciones en el mundo. Cuando viene el béisbol y nos ganaron. Y yo creo que eso es un sentimiento amargo-dulce. Perder contra los campeones del mundo. Y pues bueno, a ver qué pasa con la selección mexicana de béisbol en los próximos cuatro años. Gracias.